Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Los pelotos de Cristiano! ¡Tres años! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero, Mario. Ni mucho menos, el zapatazo fue tan fuerte, tan fuerte que todavía se sigue moviendo el travesaño. La alegría en el barco después de este gol, esto da más tranquilidad al equipo.